Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Te has dejado, un corazón viejo y acabado, por estar pensando en ti, por estar pensando en ti. ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimiento? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas y me dejas sin ti. Yo no sé qué será de mí. Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz. Voy a ser que dormida me anso. Voy a ser que en la cama me extrañes. Voy a ser que en las noches me hables para ser el amor. Y vas a sufrir, vas a llorar. Cuando pienses en mí, me vas a extrañar. Y vas a sufrir, y vas a llorar. Cuando pienses en mí, me vas a extrañar. Y te vas y me dejas sin ti. Yo no sé qué será de mí. Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz. Voy a ser que dormida me anso. Voy a ser que en la cama me extrañes. Voy a ser que en las noches me hables para ser el amor. Y vas a sufrir, y vas a llorar. Cuando pienses en mí, me vas a extrañar. Me vas a extrañar. Me vas a extrañar. Feo, y vas a extrañar. Me vas a extrañar. Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un luz Fuiste tú, me vas hasta decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Que pases cuando cara el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo La estroca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descansa por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisieras Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú Que pases cuando cara el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo La estroca la muerte Nada más que decir Nada más que decir No queda insistir Fuiste tú Que pases cuando cara el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo La estroca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti 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 Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y a mis tres amores los dejé partir Por estar pensando en ti 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 Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Deciderte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verde llegar fue luz, verte partir un globo Fuiste tú, te vas hasta decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, soy un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo la estroca la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descansa por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisieras Y no me veas así, soy un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo la estroca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Si no quisiera insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo la estroca la muerte Nada más que decir, solo queda insistir Fuiste tú Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Yo ya no sé si te debo perdonar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Y si te debo perdonar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.